Gracias por estar con nosotros. Hoy se reportaron nueve, perdón, veinte nuevos contagios de COVID-19 en el estado de Puebla. Veinte. Subió en relación con el número de ayer, que eran nueve. Ciento veintidós mil novecientos sesenta y ocho casos acumula el estado de Puebla. El número de hospitalizados se mantiene, aumentó un poquito. Ciento diecisiete contra ciento once el día de ayer. Veintiséis conectados a ventilación mecánica. Solamente una defunción. Dieciséis mil doscientas cincuenta y dos suma ya el estado de Puebla desde hace veintiún meses cuando llegó la pandemia a nuestro país.